El Cermex no puede morir, vamos a jugar o estamos jugando esta ronda literalmente basados en su estrategia Y se muere, lo he dicho gente, basamos nuestra estrategia en una persona y esa persona muere Lo he dicho, nuestro ataque se basa en una persona, justo esa persona se pone a morir Mira que sabía que le iban a hacer Spawn Kill tal, no sé, hay gente mala porque sí Vale, una Frosty, estamos a cerrarla antes de que nos maten No he puesto absolutamente nada, me he pasado el esto, reforzando y rompiendo Toma galleta, que viene, corre que muero, corre, corre, corre Vale, esto habría que abrirlo Tengo que tener armería, no me voy de pedo Hostia, que me he pegado Ah, me he cargado ¿Qué? Ni lo vi Increíble Una armería ¿Qué coño es esto ahora? Cuidado Y para qué se viene este tío aquí, con la cara Este tío tiene dos luces Tienes uno abajo Me cago en su puta madre tío Qué puto el lu... Tiene dos luces, por verdad Ey, buena entrada ¿Un painhub? ¿Sonátic? Tienes uno en el búnker Creo que es el mismo, a la Ramsey Ah, se fue a la ventana de niños Voy a esperar a que se coma la trampa de Frost ¿Qué tiene Layla? ¿Por dónde le pega a él? El último en doble, de la ventana Vale Dado derecho Vale Vale, no pasa nada porque muera Bueno, su Ace, tú Hostia Creo que pasó a lo de izquierdo Hostia, esto quita menos 3 de vida ¿Qué es el verdo? Sí, quita menos 3 de vida Literal Yo disparo y digo esto ¿Qué pasa? No confundirá nada Mira, mira No está activado el daño, eh Qué barbaridad Yo disparo y digo Vale, tío Le diste un montón Y ni la pared se rompió No se rompía, tío Qué daño tiene esto Tiene una mierda Joder, tiene 40 de daño, se supone No tiene sentido ¿40 de daño? A ver ¿Qué quitará el eso? A lo mejor un 10% ¿Qué le quita 4 de daño? Joder, no sé Han pegado todas, eh Pum, 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 pum No tiene sentido Pum, 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 pum En fin Bienvenidos a Remus Pues pensaba que el que se había matado Era de... O sea, la trampa era el de Ático, tío Pero no, creo que ha sido la ventana doble Puede ser Luego es flipado, tío La puta, él se pasea por todos lados, tío Y como la ven a ella pasearse a mi lado Me tira el puto green Las avispas a mí Y yo me detesto a mí encima Digo, su puto, mano Encima por la cara fue a romper la RAM Sí, no sé Es como, joder Te juego a hacer que va a romper Si está aquí, yo qué sé A ver si suena a la trompeta, sabe Puede ser La gente va mirando a Celeste en este sentido Vale, y esta última ¡Qué grande! No, mira cómo huela Hostias Uh Vi, vi, vi Había otro más Tiene tanto en el escudo que me olvidé del otro Un boloto ¿Qué era? Un blitz, creo Sí Es un pack Bueno, ya no tiene gones, vale Vale, aguantamos aquí tranquilamente Estoy buscando info El escudo delante lo he puesto Por hacer un poco imbécil, la verdad Con una en la escalera Creo que ya pasaron Sí Bien Tía, no lo he visto tú Un chico, no lo he visto Andy Un chico, no lo he visto El compañero tiene que frizzar Ahora no ¡Hostia, la Claymore, tú! ¡Uh! Vale ¡Oh! Bueno La Claymore, tú! Que van a olvidar Va a venir para el fondo Va a venir para el fondo Faltan 15 segundos Planta, trepingueo No puedo ¿Dónde hay más? Eh, ¿dónde va la mira? Justo ahí lo ves Lo tenés de espalda ¡Hostias! Menos mal Buenísimo ¡Yeeh! Menos mal, tú la llevas ¿Cómo se llamaría ahí? Está bien, la verdad Enfrentala Mira, está bien, está bien Por lo que me has dicho Como sé que dentro Creo que no se puede plantar ¿Sabes? Claro O sea, aquí no se puede De verdad Dile que no No habría que probarlo Sí, yo creo que no se puede Creo Pero veis, veis, veis Bien hecho, veis Hostia, lo de la Claymore Me he puesto encima, tú ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo estaba viendo Viendo diferentes cámaras Y cuando dijiste la Claymore Miro a vos Y la tenés al frente tuyo Lo estaba pisando tú Digo, hostia Hostia, no me quiere ni mover ¡Qué barbaridad! En verdad A mí se me hace súper raro Gente Pero no sé por qué O sea, es costumbre, ¿vale? Por ejemplo La skin que tiene Raiden Es de... De Jin De los chinos, ¿vale? Si me hace raro Pero tengo un personaje francés No sé por qué En mi cabeza es como Imposible Es como No, no, no puede De hecho Lo que pasa es que A mí se me salieron todas las skins Y puse esta como predeterminada para todas Ah Así Ah, sí A mí es como Vais a daros cuenta Que prácticamente todas las skins que tengo en las armas Son O armas universales O armas de su propia De su propia Vaya Voy a poner esto en blancas Vale, no hemos roto prácticamente drones Solamente uno Y este Vamos a ponerlo Aquí a ver si suena la trompeta, tío A ver si con suerte rompe con un ace, ¿sabes? Tienen que saltar Pero no, creo que lo van a romper arriba No lo sé Hostia, esto tampoco vuelve Muero, ¿eh? Acaban de romper la ventana Pues el tío viene desde la puerta mirándose acá Eh, saltos ya incluso Arriba Sí, están comiendo Una ram Mata la ram Vale Vale, torre pequeña la tenemos nosotros Muchos que han de arriba Oh Era una llana Vale Hostia, la gente Hostia Bueno, ha muerto también Eh, lo mataste Sí, sí Estaba en el mismo sitio, tío Su puta madre Vale, bien Última Sí, último arriba Sí, WhatsApp He dicho que él estaba arriba Uh, esto es muy arriesgado, ¿eh? Así Es que no creo ni que llegue No El C4 del Había escuchado, no sé Vale, sí, claro Había escuchado uno por la derecha Pero claro Se habría metido hacia Hacia ático por la puerta Cierto, está la ventana Oh, tías Es lo que va a pedir en el second floor Es lo que va a pedir No sé cómo se llama Bathroom, ¿no? Bathroom Eh Vale A tope, ¿no? Perra, pa, 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 pa Un genio para el tío No de un barco Un 3-0 en defensa Está de puta madre Aquí en este mapa, tío Ventana doble Vale, ¿qué quieres que me pille? Mmm... Lo que quieras Capitado, escudo Venga, un capio, va Vale Pen, Claymore, perfecto Tarda demasiado, gente, en tirar O sea, en sacarla Pen, lanzarla, que explote Me como muchos C4 así, tío De hecho, muchas veces Igual hasta me renta No hacer eso Y directamente dispararle Creo que es más rápido Pero tenéis esperado Otra persona arriba, tío Había tres personas arriba En este anterior Y no le he cortado a nadie, tío Hoy he tenido muy buen timing ¿Sabes? Con el tema del humo Y tal, no lo sé Voy a intentar sacar La información que tengamos aquí Vamos a cambiarnos el respawn Vale, Melusi Alibi Vale, la Melusi Se me la como entera O sea, esa no, no hay problema Pon la Claymore aquí Fuera, ¿vale? O sea, Vamos a ver si esto está abierto O no está abierto A ver Vale ¿Está apretando las dos? Sí Tenemos una trasea Un strike card Torre pequeña Sí, torre pequeña Sentry, ¿no? Vale Se fue Vale Voy a plantar delante, ¿eh? A ver Sí, sí Planto delante El otro es un lesión Voy a plantar delante, ¿eh? Vale, pues Cuando quieras, sí Dale Oh, eso como El de afuera De la derecha Contando Igual me pega, ¿eh? Ay Ay, por muy poquito No, no es todo Ay, no Me quemó el botón Bueno No, no tiene No pasa nada Ay, no Claro, no me tiraste los fuegos, tío ¿Dónde iría los fuegos? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí Ahí Y en planca, si quieres O justamente en la pared del fondo Ok No, no, en esa no Es similar Hazlo con caminar Lo tiras Exacto Lo tiras ahí Rebota para abajo Y quema todo eso No puede venir nadie por pasillo Aguanta si quieres A que vengan los compis El lesión estaba en dormitorios Literas A que no ven ni reforzado esto Mucho cerca Está ahí pegado Es el lesión Aguantizador Vale, pues solamente tienes el de la izquierda Si quieres ir por blancas Lesión en un bedroom Ay, no Que me cambié el control No me lo puedo creer Es el de One and white ¿Qué es? ¿Las en bedroom? Solo queda un agente del equipo Y ganado Oh, no se trae Lacho viene igualmente Lacho viene Ya, esa pérdida de tiempo ahí Te la aguanta Me cambié el control de cosa De pegar Me lo puse en el mouse Y claro En la sella no lo usaba Y puse otra cosa ahí Entendente, está bien Dicenme lo detrás de la cama No era mejor El plante Sí, pero ¿sabes cuál era el problema De ir hacia allí? Que había una trampa de leyes Y me impedía correr Y ya me quedaba todo vendido Tenía que quitarme la trampa Él no me tiene tanta cobertura Depende de la situación, tío Depende de la situación Vale, vamos abajo ¿Sabes? Porque no sé si lo has visto Tenía una melusi Una alibi En este orden, ¿vale? O sea, de izquierda a derecha de la ventana Tenía una melusi Una alibi Y una trampa de leyes El leyes no puedo inhibirlo Porque es mecánico No eléctrico Pero si te ha faltado eso Tirar el fuego hacia la izquierda Para que el tiro me tenga ese ángulo, ¿sabes? Porque justo yo me he cubierto con el escudo Hacia esa posición Para que él no me disparara El único ángulo que tenía Era escorándose hacia la apertura Disparando tal Pero si hubiera hasta el fuego No, no Por ejemplo, ahí donde he plantado yo Luego para defender es mucho más fácil Estás de frente a la ventana ¿Es algo más arriesgado? Sí En lo otro es mucho más fácil plantar Porque estás más seguro Pero para defender eso es más complicado Porque en el momento que Me habéis para allá Porque en el momento que una persona Se mete detrás de la cama Tú ya ahí no lo sacas Todavía no sé que le tires fuego No sé que le tires granadas No sé que le tires con Me habéis para allá igualmente ¿Sabéis? Al final todo es Dependiendo de la situación Y en el momento, ¿sabes? Es decir, si tú plantas aquí Al final es algo más arriesgado Esto igualmente se suele reforzar casi siempre ¿Vale? Aquí, para defender Tienes toda la ventana Si tú plantas, por ejemplo Aquí detrás de la cama Plantas aquí detrás de la cama La única persona que O sea, la única posición Donde se puede defender es eso En el momento que una persona Venga para aquí corriendo Y se meta Esa persona no puede quitarlo Todo esto es irrompable Voy para allá arriba Estoy troñando Está la puerta abierta Está... Hay una en la parte izquierda Muy buena, mozzi muerto Hay una puerta izquierda Esa es la izquierda La de izquierda, sí Un gollito Vale, evita que te hay que marcar todas las... ¿Cómo? Oh, las mierdas Vale, pillo Hostia ¿60 de vida me he quitado? ¿Cómo me he quitado 60 de vida? Una derecha, ¿vale? Puerta No lo maté, ¿eh? Bueno Ah, ¿por qué me han tirado? No sé qué ha pasado Que no, no, no se voy Ojo Está aquí cerrado O sea, se podría abrir Pero está, está soft No, mierda Vale, menos mal No, mierda Radiovez Azami No, mierda No, mierda ¡Gracias ook! Con tabla Meu $4 Yo, con plan No, wait... Yo, con plan Hawk Van yn Muchas Ya me ha cubierto una mierda mi pana Y mira que no me he fiao Que iba... Mira que no me he fiao que he dejado el plant y tal Pero nada, tenía buena posición para cubrirme Pero nada, no he sabido llevarlo Vale, van a estar en cocina Aquí se puede plantar fácil igual Bueno, es que en todos lados se puede plantar fácil Siempre y cuando se siga una cosa y se haga todo bien y tal Aquí por ejemplo Lo único que tenía que hacer era estar cubriendo Y según he visto, así cuando yo he muerto El tío estaba con la pistola No ha muerto el lesión O sea, no sé qué ha pasado No sé cómo ha gastado las balas Estaba con la pistola Bueno, ni holdeando Estaba aguantando por si le pulseaban Digo, pues cero sentido que te vayan a pulsear Cuando acaban de matar al planta Vamos si quieres desde torres pequeñas Limpiamos torres pequeñas O sea, vamos directamente arriba Bajamos, limpiamos todo Y si tenemos el fermet y abre aquello Abrimos todo aquello y plantamos De hecho, igual me quito las pens y me meto humos Tú tienes humos Vale, eres... Le pongo O sea, se puso solo Cali Vale, no, no Tú coges lo que quieras Se puede hacer de todo bien A ver, que el problema Hay que el problema, gente Que estamos basándonos en Que el fermet va a abrir bien Bueno, que va a abrir bien Tendría que abrir O sea, no hace falta que el fermet se venga aquí, ¿sabes? Vale, tienen un Oryx Un Echo Se me va a hacer las tantas Aquí hay una torre pequeña Sí, el Oryx El Oryx, justo De hecho, el fermet no puede morir Vamos a jugar O estamos jugando esta ronda Literalmente con... Basados en su estrategia O estrategia con el Bueno, no armory Ok, spawn kill Y se muere Lo he dicho, gente Basamos nuestra estrategia en una persona Y esa persona muere Pues ok Joder, sigo en el terro Estoy reyendo torre Aquí, estoy acá Porque es que me parecía verlo bajar Sí, no hay nadie en torre Vale Tengo spawn pack 0.0 Go side, go side Fast piece ¿Qué es? Tan chute Puedes entrar, ¿eh? No hay nadie ni siquiera en las caderas Nada, nada Puedo entrar en el tiri y plantar ¿Has visto baños? No, no, no Deja de torrear Vale, tengo aquí conmigo Lesión, una trampa derecha Trampa... No, solamente este Eh, conmigo Conmigo el... Vale, que no te avancen ahí, ¿eh? Ok Vale Vamos a quitar Podría intentar... ¡Hostia! Si lo tienes ahí, ya pegado Derecha pegado Mierda No, no pude No me voy a creer, tío Y el este que hace, tío Ha muerto, creo que sí Ya está, tío Sí, murió, murió Gracias Ni siquiera lo vio ni en el piso Ya, esto me ha jodido bastante, ¿eh? Te voy a ir uno pasillo seguramente, ¿eh? Mamá Eh... Que barbaridad Y el Loryx no me ha matado Porque no lo quería antes, ¿eh? Porque estaba todo cegado contigo Ya ¿Qué? ¿Ah? Te lo va a tirar, pero no ¡Vamos allá! Por arriba No, ha hecho bien Gente, lo he dicho El que puta normal del Cermace Si le dé por morir Pues está muy bien, ¿eh? Está increíble, la verdad Lo he dicho Nuestro ataque se basa en una persona Justo esa persona se pone a morir Mira que sabía que le iban a hacer Spawn Kill y tal No sé Hay gente mala A ver, ¿por qué sí? Toma, ahí está Voy a disparar ¿Por qué sí? A ver Ay, Dios mío Nada Pues fíjate De 3-0 a 3-3 Mama ¿Y qué más atacamos? Atacando Vale Puedo ir a cualquier lado Me viendo que irán Están arriba Me cambio los humos por la otra Espera, no he tirado humos ninguno Porque no... ¿Para qué voy a tirar humos? ¿Veis? No, merci la pena Ah, sí No tenía intención No podía plantar ni nada Yo tuve mala suerte Que miro pasillo Nadie Me pongo a... A tirar la habilidad de Nomad Y aparece el Oryx Y en lo que cambié la habilidad de Alarma Me avanzó y... Capcam Voy a meter humos, ¿no? Porque tienes tú Voy a meter yo las... Y Lesio A ver, Lesio lo hizo bien Parece que se anticipó demasiado Lesio me vino a piquear Me vino a pusear Porque me había comido la trampa de Lesio Y pensaba que me la iba a quitar delante suya Como un Golgold, tío Se me muere Lo mismo a la derecha A la izquierda de nuevo Derecha no hay nadie Vale Pues voy a plante, eh Lo he dicho Eh... Tocatocatán Eso es una Valkiria Melusi No sé qué es eso Me voy a poner a plantar Yo qué sé Voy a plantar igualmente, eh Vale, eso es para cubrir la puerta Bien Vale Tira fuego al fondo Y juega aquí, ¿vale? Vale Hostia, está a la derecha metido ¿Homó? ¡Homó! ¡Pasó cuando dejé de dronear! No, no Pasó con el humo Lo hizo muy bien Sí, sí, acabo de ver la reventación Nada, no, fue el fallo tuyo Pasó con el humo Minuto y medio para dronear esto En vez de quedar el drone abajo No, no, no Lo hizo muy bien Es muy inteligente tú El caso ¿Hay capaz el humo un poco más lejos? ¿Capaz? Eh... Sí, un poco más lejos Pero claro Entonces ya tienes que decidir Hacia quién va Claro Es decir Si va hacia Blancas O va hacia la otra Qué tonto Pobre es el El caso La verdad Es que aquí lo que ha ocurrido Es que ha puesto los humos tan cerca Que se han solapado entre sí Y era Era un pasillo perfecto Para que ellos pasaran Claro Ahí lo que tienes que hacer es Humo izquierda Humo delante Fuego delante Fuego izquierda ¿Vale? Para así ellos pasen A través del fuego Y se queden A través de los musiquenes Ah, claro Ok, claro Pero de hecho El tío lo ha hecho muy bien El castle lo ha hecho muy bien Muy inteligente Tiene otra parte castle Ese es el tubarado Tiene que ser ese Sí, tubarado en blancas Qué bien A que se olvide el caucán Hostia Uf, no, pero casi No, está bien We'll play Nada, la he hecho bien igualmente el tío No pasa nada Está bien Está lento Pero bueno Madre mía La apuntaría No está bien igualmente gente Está bien, está bien La verdad Está bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo